¿Qué más gente de la grande es internet? El día de hoy vamos a investigar quién carajos mató a la madre de nuestro negro sabroso CJ Primero que todo no hay mucha información respecto a este tema ya que solo se obtienen teorías vacías que al final no solucionan nada También hay una cinemática la cual nos dice cómo fue la muerte de la madre de CJ pero no es algo muy conciso de ver Bueno para empezar fueron tres personas que planearon esto para que los intermediarios hicieran el trabajo sucio Y estos fueron el oficial Tempenny, el oficial Podaski y la rata gorda de Big Smoke Y claro los vallas que fueron quienes llevaron a cabo este terrible acto Ok acá ya todo se pone fuerte porque ustedes dirán Juan, Smoke no nos iba a traicionar solo que se volvió malo Eso es una pendejada porque él ya desde el principio quería traer a CJ para los santos para poder continuar con su plan Aclaro que Ryder no es nombrado en esa teoría por el simple hecho de que él si no quería traicionar al 100% La banda de los Girlstrip y tampoco tuvo que ver con el asesinato a la madre de CJ En la cinemática se ve que tres vallas que están fumando porquerías y uno de esos se enoja y empieza a decir que el barrio de Girlstrip Ya no es como antes así que se debe hacer algo para que respeten y sepan quienes mandan Esto acto seguido se van y después llegan al auto verde y entra a la zona donde estaba la mamá de CJ Y fusilan la casa y se largan Luego llega Sweet gritando para buscar a la mamá pero ya es tarde, ella está muerta Sweet intenta detener a la hermana para que no vea esa horrible escena Entonces Sweet llama a CJ para decirle lo que ha pasado y que este salga de Liberty City donde se encontraba para ir de nuevo a los santos Listo, esta es la cinemática pues explicada prácticamente en pocos segundos Como ya había dicho antes la gorda esa nos quería traer de nuevo al barrio para poder tener en su sucio poder a Ryder Sweet y a CJ Esto para unir bandas y ser personas llenas de dinero con la mata verde que se iba a empezar a comercializar Era el plan inicial de Big Smoke Pero la única manera era haciéndonos creer que los vallas entre sí mismos habían planeado ese atentado a la madre de CJ Cosa que al 100% no fue culpa ni influencia de ellos Tempenny siempre supo esto y sabía que si hacía esto CJ volvería para seguir con sus sucios planes Entonces para finalizar Big Smoke fue el culpable principal de esa tragedia Ya que se las arregló para convencer a los oficiales y hablar con los vallas para llevar a cabo este horrible suceso Claro que Smoke no iría solo al barrio o a la zona de los vallas sin el apoyo de armas policiales Por esa razón también quería tener de lado a estas personas Y bueno esto sería todo Esta fue mi teoría de lo que sería la realidad sobre el caso de la madre de CJ Algo muy triste ya que nos damos cuenta que el Big Smoke es a gorda Desde que empezamos el juego ya él tenía intenciones de hacernos la maldad Bueno gente espero les haya gustado este video Que me esforce mucho las neuronas para poder emplear y combinar todo para que tenga mucho sentido Bueno gente adiós nos veremos hasta la próxima Deja en los comentarios que más teorías y cosas raras quieres que hable Nos vemos hasta la próxima Chau 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 Chau